Música Rueda la entrevista esta semana en Enlace Noticias con la candidata a la alcaldía de Barranca Bermeja que antes de presentarla quiero decirles y con esta presentación ya ustedes van a saber de que se trata es una mujer que siempre se muestra completamente segura, fresca, con una gran sonrisa y lo que más nos gusta es que siempre vive rodeada de juventud y de muy buenas ideas Yanis Mojica se encuentra con nosotros en el día de hoy en Enlace Noticias a ella le damos la bienvenida, roda la entrevista para usted Gracias Yanis, pues muy bien, gracias por esas palabras y si sinceramente pienso que la vida es muy corta, es muy hermosa tenemos tantas bendiciones que no hay excusa distinta para estar sonriéndole a la vida y a los demás como un gesto de gratitud hacia Dios y hacia el proyecto Siempre hemos visto, sobre todo en esta contienda electoral que las campañas han sido respaldadas y fortalecidas por gente que tiene gran experiencia en política asesorías que vienen de, por supuesto, de personas que tienen trayectoria en este medio siempre hemos visto en esta contienda a Yanis Mojica rodeada de juventud ¿Por qué? Bueno, primero porque es una forma para uno también mantenerse activo, dinámico y retener un poquito los años, pero además de eso y sobre todo creo profundamente que es en la juventud que me rodea en donde están muchas de las respuestas para poder lograr que Barranca Bermeja de ese paso hacia adelante que tanto necesita y tengo que ser coherente cuando digo que lo que más busco es abrir espacios para otros ¿Qué decimos de Yanis Mojica en esa contienda electoral como mujer? ¿Pero cómo se han sentido en este espacio? ¿Cómo ha sentido Yanis el respaldo de la ciudadanía siendo mujer en una contienda que normalmente está con hombres? Bueno, yo creo que de alguna manera el ejercicio de hace cuatro años permite que hoy Barranca Bermeja haya madurado en el respeto hacia la mujer en las contiendas políticas pero muy particularmente yo estoy muy agradecida porque hace cuatro años la novedad de una mujer en la contienda a mí me dieron muy duro, Yanis, me dieron muy duro en la parte que más le duele a una mujer y es su dignidad de mujer, en su honra, en su buen nombre pensar que estos cuatro años después, hoy Barranca Bermeja se enfoca en lo que para mí siempre ha sido importante y es quien es Yanis como mujer, como persona, como profesional y sobre todo ahorita en ese rol político en donde las mujeres con tanto esfuerzo estamos tratando de abrir un espacio importante, significativo, emblemático Yanis Mojica siempre se ha mostrado en las entrevistas que se le ha hecho en los diferentes medios como una mujer de familia, una mujer que realmente ama sus raíces y es muy respetuosa de esa figura paterna y materna es una mujer de Barranca Bermeja y tiene su familia muy cerca ¿Si tienes tiempo, Yanis Mojica, en estos días de visitar al papá y a la mamá? Pues es que, de hecho, vivo con ellos, es una de las cosas, es como interesante yo me turno entre estar con ellos y vivir en donde estoy viviendo, en mi espacio personal ¿A qué hora saca tiempo ahora Yanis Mojica para el karaoke? Ay no, hay tiempo, Yanis, eso sí que me frustra un poco porque y además que ahora sin voz, ahí yo les ofrezco disculpas porque estamos un poquito deteriorados en cuanto a la voz pero bien vale la pena, ese es mi principal instrumento para llegarle a muchos barranqueños y barranqueñas que anhelan escuchar las propuestas de campaña y de gobierno de sus candidatos y candidatas ¿Qué le decimos a los jóvenes de Barranca Bermeja? Que se animen a participar en política, vense a postulando sus nombres o también eligiendo, saliendo a votar ¿Qué le decimos a las mamás de Barranca? Mucho amor para sus hijos y mucha paciencia para sus esposos, pero sobre todo respeto ¿Qué le decimos a las personas que no tienen trabajo? Hay esperanza, a partir del próximo año Yanis Mojica, alcaldesa, dará muchas oportunidades de ingresos y empleos dignos ¿Qué le decimos a Patio Bonito? También esperanza, tenemos que salir adelante ¿Qué le decimos a aquellas personas que están siempre viendo el lado negativo de las cosas? El optimismo, el positivismo y sobre todo la confianza en Dios son las mejores herramientas para que la vida cambie Muy bien, es Yanis Mojica, candidata a la alcaldía de Barranca Bermeja, a quien quisimos conocer un poco más y por supuesto le damos la bienvenida a esta contienda electoral, rueda la entrevista en Barranca Bermeja